Fidel Varela Gaitán, mi nombre. Mi padre participó en la toma de Zacatecas de 1914. También ahí me tocó el anillo de allí. Por eso está muy palpable cuando les dijo que ahí decía el general Villa, todos en formación, va a comenzar el combate al disparo y un cañón. Él fue el que ordenó la forma de... sonando el cañón y adentro todos parejitos. Y nos acabaron luego luego. Gracias a Pancho Becerra no tomó la toma de Zacatecas. El que dirigió el combate fue la estrategia de él cómo iban a atacar y a qué horas y cómo. Con 20.000 hombres atacaron Zacatecas. Porque adentro de la catedral se metían con todo el caballo los villistas a sacarlos, porque los soldados de allí, que allí iban corriendo, se metían a la catedral y se abrazaban de los santos de bulto y los villistas llegaban y los sacaban con todo, y las santos para afuera allí, de coraje y muertos y sangre. Y bueno, no así cómo quedaría allí. Ese soy yo. La toma de Zacatecas fue el triunfo de la revolución, exactamente. Sí. Cuando íbamos, ya tomábamos la plaza, nosotros íbamos con las guitarras, cante y cante, como si fuéramos a un restaurante a comernos una orden de cabrito. Íbamos con aquel gusto, como si fuéramos a comernos una orden o dos de cabrito. Íbamos tan gustosos, y tan gustosos íbamos. Y por eso viva la revolución mexicana. ¿Verdad? Cuando tomábamos alguna hacienda, entonces luego nos mandaba a que le habláramos a las rancherías que fueran a cargar todo lo que había. En las haciendas, no nos matan, decían que les íbamos a decir a los equidatarios que vivían por ahí cerca, que trabajaban con ellos mismos. Ándele, vayan para que carguen con allá a las haciendas, vayan a las haciendas y carguen con lo que puedan. Como usted tiene su carrito ahí o su burrito, tráigase lo que pueda, frijol, maíz, café, hay de todo. Cárganse todo. No, pero nos matan. ¿Quién los mata? Pues la policía. Nosotros mandamos a la policía, porque ya habíamos tomado la plaza. Nosotros éramos los que mandábamos. En la batalla de Zelaya, la derrota. Allí estuve y participé. Por eso le digo que fue una derrota muy tremenda. Sí, señor. Mi nombre es, nombre le bautizo, Antonio Gómez Delgado, nativo de la ciudad de Apaxingán, Michoacán. Pero, ¿cuál fue el motivo para que mi general Villa fuera derrotado por Álvaro Obregón en ese triunfo, en esa batalla? Precisamente se perdió porque los gringos le dieron y le vendieron parque de mala calidad, de segunda mano. Fue una derrota terrible que en ninguna, en ninguna batalla habíamos perdido, como la que perdimos en Zelaya en ese 1915. Pancho Villa dijo, nuestra patria nunca llegará a ser rica, ni grande, ni libre. Mientras no corte de tajo, toda clase de comunicaciones con los Estados Unidos, con los yanquis. El presidente mandó 25 mil horas en persecución de Villa, pidiéndole permiso a Carranza para poderlo aprender. Y este les dijo que sí que lo aprendieran, que era un hombre que andaba fuera de la ley, que lo aprendieran. Y Juan, ¿qué les hizo? Nos los acabó cuando salieron para México. A ver. Que avanzarían a los americanos, que combatir eran baile de carquín, con la cara cubierta de vergüenza, se tuvieron que volver a su país. Nunca lo agarraron, nunca le pudieron hacer nada. Mejor lo mataron a traición, porque así tenía que haber sido. Por cuando unas armas, nunca le pudieron hacer nada. Nadie. Nadie le hizo nada. Trata. No, no. ¿Buen día? La sangre de mi padre no se regó en vano. Creo, en un México mejor. Creo, en un México libre. En este, sobre un yugo. La lucha de mi padre no ha terminado, ni terminará Porque ahorita va con más fuerza Porque toda la gente está entendiendo estas cosas Y ojalá que más adelante las cosas cambien Y van a cambiar Yo tengo eso en mi pecho, en mi corazón Que todo esto va a cambiar Así es, y así no lo creo La lucha de mi madre Adiós, adiós Crucero de mis noches Diga un soldado Al pie de una ventana Me voy, me voy No lloré, no lloré Que volveré Mañana Amores y no lloré No lloré, no lloré No lloré, no lloré No lloré, no lloré No lloré, no lloré, no lloré, no lloré Que voy, no lloré, no lloré, no lloré, no lloré Que volveré, no lloré, no lloré No lloré, no lloré, no lloré Muchísimas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al pie de una ventana me voy, me voy. No llores ángel mío, devolveré mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.